hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo algo diferente a lo que hemos venido realizando pues quisiera iniciar una nueva una nueva sección en el canal ahorita pues nos hemos dedicado o nos hemos direccionado un poco más a lo que viene siendo al diseño y desarrollo web con la utilización y hemos mostrado tutoriales de herramientas como html css javascript luego también un poco de php este luego igual hemos tocado muy ligeramente mysql luego pues también hemos hablado temas sobre sobre linux verdad este como personalizar algunas cosas etcétera pero ahora quisiera también agregar lo que vende haciendo java les comento que ya va ha sido uno de los lenguajes de programación con los que me inicié en la programación y pues aunque algunos mencionan que pues ya va es por algunas comunidades odiado porque es un es un lenguaje programación que es multitipado que supuestamente hablan que es muy complejo y muy robusto entonces muchas comunidades lo odian y algunos pues lo aman aunque basado en eso es uno de los lenguajes de programación que se sigue utilizando a nivel empresarial muy grande que es muy estable pues por su gran trayectoria que tiene y pues también es una muy buena forma de que puedan aprender programar muchos tal vez lo utilizan en la escuela en las universidades no sé entonces vamos a quiero pues subirles algunos vídeos enseñando algunas cosas yo he realizado algunos programas algo relativamente grande con java y pues pudieran pudiéramos ser de mucha ayuda para las personas que utilizan java no que quieren aprender a utilizar java como sea bueno pues primero que todo en este vídeo con únicamente vamos a preparar lo que viene siendo el entorno de programación en java vamos a ver vamos a instalar un jdk vamos a instalar un jdk para poder utilizar java y luego vamos a descargar un id en este caso tenemos bueno las opciones más comunes para el desarrollo en java viene siendo netvins y eclipse nosotros vamos a utilizar netvins en este caso ok para poder programar en java aquí como pueden ver vamos a únicamente agregamos netvins apache netvins no aparece el primer link y pues aquí está para aquí tenemos el el id lo que vamos a ir a descargar y aquí pues acá nos menciona todo esto estos tipos de descargas que tenemos como opciones para poder descargarlo en este caso voy a ir a lo que dice apache netvins sh que es la esta opción le damos la primera opción y acá nos empezará a descargar el lsh para poder instalar bueno vamos a dejar que termina la descarga también entonces vamos a descargar el jdk vamos a descargar el jdk luego aquí tenemos java oracle lo que vamos a hacer es acá nos menciona los jdk que tenemos disponible ahorita nos menciona que tenemos el java 18 jdk 18 entonces para esto para que tenemos los diferentes sistemas en los que podemos ejecutar lo verdad los más comunes por ejemplo linux mac os y windows en mac os no no lo he instalado la verdad no tiene la oportunidad de instalarlo en windows pues ya lo he instalado actualmente únicamente con que bajemos el instalador esta parte que está aquí con que se baje este instalador procederá a después que se instala ejecutamos el instalador y automáticamente pues ya creará todas las variables de entorno para poder reconocer a java en toda el todo el sistema operativo ya no hay necesidad de que bueno en mi caso antes yo tenía que crear una variable entorno para ver dónde estaba el java page y pues tenía que hacer ese proceso actualmente únicamente hay que descargar el instalador e instalarlo como siempre ha sido fácil en windows en linux pues tengo aquí unos pequeños códigos que igual los voy a dejar en el comentario para poder este para poder hacerlo para poder hacer lo que viene siendo la instalación del jdk entonces para descargar el jdk pues vamos a irnos a lo que viene siendo descargas y acá tenemos la verdad que estuve descargando varios archivos acá tenemos el def y el binario lo que vamos a hacer es bueno voy a utilizar únicamente este de acá el jdk que entonces sería este archivo que tenemos acá el archivo comprimido que es este entonces lo que voy a hacer es descomprimirlo extraer a donut y bueno vamos a ver esta opción extraer aquí lo voy a dejar y me imprimiría esta carpeta de acá nosotros abrimos y tenemos esta otra carpeta así que lo que voy a hacer es esta carpeta de aquí vamos a bueno aquí a ver si puedo abrir a ver vamos a quitarla de acá la voy a regresar a descarga ok ya puedo eliminar esto bueno primero aquí tenemos lo que vamos a realizar lo que hay que hacer es descomprimimos el el gz que ya lo descomprimimos luego movemos el archivo que nos quedó descomprimido nos lo movemos a esta ubicación vamos a ver entonces para esto vamos a abrir un terminal siempre y bueno vamos a ir a vamos a ir así download una vez aquí vamos a dar ls y como pueden ver acá tenemos este archivo que entonces vamos a copiar esto y vamos a darle sudo move mover y vamos a poner la dirección que nos menciona nuestro archivito que sería esta dirección de acá recopiamos y la pegamos le damos la contraseña y bueno en este caso a perdón 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 pero estoy equivocado vamos a darle una bols y vamos a ver nuestro comando este de acá sudo que vamos a mover vamos a mover esto a perdón esto que me cae de ir somos que vamos a mover vamos a agregar archivo que vamos a ver jdk 18.0 32 a donde lo vamos a mover pues a esta ruta de acuerdo una vez digamos esto le damos enter y ya no lo habrá movido si nosotros vamos en el s a user lib jvm como podemos ver acá tenemos todos los de java deportes ya tenemos una versión de java que viene aquí no en este caso en linux mi el java default el java 1.11 el java open jdk y ya tenemos nuestro jdk 18 con el java más reciente actualizado que tenemos bueno una vez hecho esto lo que hay que hacer es configurar nuestra variable nuestra variable de entorno sudo nano estoy utilizando como editor puede utilizar cualquier editor de determinar que usted tenga y vamos a darle etc y environment y una vez hecho esto como pueden ver que tenemos el archivo de environment y lo que tenemos que hacer es vamos a copiar a ver déjeme ver ahora en otra terminal a ver vamos a darle voy a salir y le voy a dar que no voy a abrirlo nuevamente bueno vamos a ver otro terminal y quiero quiero ver ls 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 user lib jvm esta parte de acá bueno entonces lo que vamos a hacer es irnos al final de nuestro de nuestro archivo de nuestro está desde esta línea que tenemos aquí hasta la parte final acá luego aquí vamos a darle dos puntos para agregar otra nueva variable y lo que vamos a hacer es agregar lo siguiente vamos a agregar user lib jvm y pegamos el java que ya va aparte de esto le vamos a dar el jvm que va a estar en el directorio de esta forma pues ya lo tenemos ya tendríamos de esta manera nuestro agregada a nuestro variable de entorno nuestro java el jdk bueno ahora vamos a darle control o le damos que enter y luego le damos control x listo con esto ya tendríamos el archivo editado ahora para esto vamos a agregar esto en terminal ok nosotros vamos a darle control c de acá y lo voy a pegar pero únicamente que hay que cambiar esto que está acá lo tenemos que cambiar aquí no entonces hay que borrar esto y pegarlo porque eso es lo que para la versión 14 estamos utilizando la versión 18 le damos enter y ya quedaría ya tenemos el java patch java patch con esta dirección verdad así que cuando el sistema busque donde se encuentra java lo va a buscar en esta ubicación ahora tenemos que cambiar un poco de cosas por ejemplo cambiamos todo esto para que el sistema reconozca a nuestro jdk18 y no a uno de los que ya están aquí para esto pegamos este comando y acuérdense que hay que cambiar entonces hay que cambiar tenemos que cambiar todo donde diga java jdk esta parte de aquí vamos a agregar el jdk control c control v el 18.02 entonces bueno vamos a expandir un poco acá para que puedan ver como va quedando de esta manera entonces como puedes ver acá tenemos alternativas que actualiza las alternativas y luego decimos que es de java y que nos mande hasta el jdk18 en el directorio en el que ya mencionamos anteriormente entonces damos damos un enter aquí y ya quedaría luego vamos a actualizar el javac ok para esto pegamos nuevamente y vamos a cambiar control c vamos a cambiar lo mismo de 100 el jdk18 damos control v damos enter y ya quedaría listo ahora damos estos últimos comandos damos enter ah perdón damos enter aquí y nos tendríamos que cambiar esto también por esto de acá control c control c para copiar en terminal y control c para pegar en terminal luego tendríamos este último comandos damos control c para copiar el jdk18 y lo cambiamos por este de acá control shift v enter y ya con eso quedaría listo únicamente hay que añadir estos dos comandos y le damos control shift v pegamos y ya nos quedaría aquí como pueden ver ya nos actualiza que tenemos esta opción como jdk18 también luego actualizamos alternativas con la con el java damos control v y ya quedaría también actualizado nuevamente de esta manera ahora lo que hay que hacer es un java guión guión versión y como pueden ver nos pone que es el java 18.02 el que nosotros estuvimos configurando actualmente y con esta forma pues ya tenemos java instalado de nuestro sistema únicamente nos faltaría ahora añadir nuestro id para eso bueno no se ya está descargado la verdad vamos a ver si lo podemos descargar de otra manera bueno lo que puedo hacer es copiar este link irme a una terminal donde está terminar aquí luego me voy a descargas doy ls y le doy wget y pegamos este código entonces empezará la descarga rápidamente ok vamos a esperar bueno va a demorar un poco pero vamos a esperar pues espera que termine y ahorita continuamos el video como podemos ver aquí ya terminó la descarga entonces para eso vamos a ver ls y aquí tenemos el script que descargamos ahora lo que hay que hacer es es ejecutar y empezará a correr el instalador de netbeams que como pueden ver aquí ya empezó la instalación ya nos muestra la pantalla de instalación y pues acá lo que hay que hacer es darle next nos dice cuánto es lo que va a descargar espacio que son 784 megabytes hay que tener en cuenta eso y pues listo aquí aceptamos todos los términos de licencia siguiente acá nos pregunta dónde queremos que se agreguen los la carpeta de configuración yo lo voy a dar ahí y luego acá dice que que busca el jdk aquí lo que hay que hacer es darle desgrosar esto y como pueden ver ya está por defecto la versión 18.0.02 2.2 perdón yo le voy a dar aquí esta parte que sería esta ruta la que nosotros configuramos anteriormente ya va ok y le damos instalar ok y luego que esperamos que termine la instalación pues ya podría ya tendríamos listo lo que venía haciendo nuestro ID para poder pues empezar a programar en ahorita vamos a esperar a que termine la instalación para poder mostrarles que ya quedó instalado correctamente bueno pues una vez terminó pues nos muestra esta pantalla que ya la instalación la instalación se completó satisfactoriamente y vamos en finalizar bueno ahora lo que queda resta es ajustar el netbeams en nuestras aplicaciones aquí como pueden ver que lo tenemos le vamos a dar clic para abrirlo y pues ya vamos a ejecutar el programa en sí el ID ok aquí tenemos ya la interfaz del programa lo que vamos a hacer acá pues vamos a crear un pequeño hola mundo para verificar que está corriendo ya va correctamente para esto le vamos a dar aquí donde dice nuevo proyecto y aquí nos dice con qué administrador de proyecto lo vamos a correr java myvent yo lo voy a correr con esto de aquí antes le voy a dar java application le voy a dar next y ahorita lo que va a hacer es empezar a buscar el jdk que nosotros le dijimos que ya estaba en la ruta que le pusimos anteriormente entonces esto puede demorar unos cuantos minutitos mientras encuentre jdk bueno una vez ya ha encontrado el parche pues ya no ya nos reconoce nos pone que cargamos el nombre de la aplicación aquí vamos a ponerle por ejemplo hola mundo y aquí nos dice que va a crear la clase principal lo vamos a dejar así y luego le vamos a finalizar y aquí como podemos ver ya tenemos el proyecto creado el proyecto creado hola mundo vamos a dar aquí un vamos a hacer el típico hola mundo listo y para ejecutar pues únicamente queda aquí donde está la sd play para correr y aquí nos muestra la terminal con el resultado de hola mundo ok entonces de esta forma es como ya ya está correctamente instalado nuestro id y pues ya está ejecutando java correctamente y si no pues podemos verlo aquí en tools y vamos a donde dice java platforms y aquí vamos a ver que está utilizando el jdk18 que nosotros le configuramos aquí está la ruta que nosotros le configuramos de la misma forma bueno pues eso sería todo por este vídeo para los siguientes vídeos ya vamos a estar hablando dentro de un poco más el tema para poder utilizar java con este id espero les haya gustado el vídeo les sea de utilidad y si nada más nos vemos en el siguiente vídeo